Cuando cantas, yo canto con tu libertad Los cupules constituyen, si usted me permite decir, de un clan Yo no sé si exactamente en el término, a mí la palabra clan Me recuerda a los clanes escoceses Ahí se usa muchísimo Pero bueno, es un clan Era un clan que estaba sufriendo un poco Supuestamente el martirio de los Jocó, el dominio y los problemas propios de aquella época Y entonces se unieron como con los Shu A Montejo Cuando vino la batalla de San Bernabé Es decir, cuando se dejó venir este hombre Me encanta como lo dice Chamberlain Un libro que tradujo, don Álvaro Domínguez Peón Con 60, con 70, 80, 90 mil, no importa, con un mundo de indígenas Montejo mostró toda su habilidad Era un individuo en aquel entonces joven Tremendamente talentoso Mucho de su talento Hay que estudiar muchísimo a Montejo Hay que estudiar muchísimo a Montejo, hijo Nos falta mucho Hay que Hay que ir al archivo de indias Hay que estudiar Hay que ir al archivo general de la nación Porque él fue paje, digamoslo así De Cortés Y para mí ahí es donde aprendió Todo es estas maneras Muy inteligentes De manejar las circunstancias Porque Cortés era un hombre Extraordinariamente inteligente Bueno O muy inteligente O muy hábil Montejo se subió a los cerros Y de los cerros presentó la batalla Contra Nachicocón Y lo venció Pero resulta que a la hora de los cocolazos Digamos Un poco en guache Se les voltean los cupules Que ya no eran sus amigos Muchos historiadores Muy simpáticamente han dicho Que el susto que se pegó A los españoles Con esta actitud de los cupules Les duró tres siglos Porque construyeron sus casas Como fortalezas en el centro Dos ventanas Un portón Pero ventanas que ni se abrían Y el terror Justificado ¿En qué punto Es justificado El terror de los españoles? Nunca Hasta el día de hoy Creo yo Hemos sido capaces De entender al pueblo maya Pero hay algo más grave Digo como siempre Hay sus excepciones Nunca hemos sido capaces De comprender Exactamente Cómo nos ven Y qué tanto nos ven Eso pasó en la guerra de castas Ese como dijimos el otro día Pasó también En la Cuando hablamos del traje regional Pasó en el ordenamiento Entonces dependíamos de Guatemala Que dio la junta de Guatemala En el sentido de que No se usara ropa de color Ni con grabados Porque los mayas Estaban comunicando Con el color Y con el grabado Se estaban comunicando Entre ellos Eso Que parece absurdo Pudo ser Muchas cosas Sorprendieron En la guerra de castas Cómo estaban enterados Cómo se comunican Ellos Cuando 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 Reed y otros Hacen una Una suerte de organigrama De cómo estaba Santa Cruz No hay que decirle Chan Porque eso es humillante Y menos Felipe Carrillo Puerto Con todo respeto Para don Felipe Es una mudanza De muy muy mal gusto Y de muy mal gusto Es Santa Cruz Y Santa Cruz Tenía un departamento De gente Que nos Estaba Digámoslo En un vocablo De origen maya Acechando Estudiando Las pautas De los blancos Y eso es lo que pasó Con Kupul En este Cuando aparecen Los nombres mayas En la ciudad de Mérida Que aparecen Con la revolución No del todo Desde luego Con las esquinas Hay esquinas Con nombres mayas La esquina De Tzalvay La esquina De Chomac La esquina De Muchas esquinas Pero Cuando ya Las avenidas Las calles Empiezan a poner Nombres mayas Bueno pues El Paseo Montego Es Nachicocón Itzaes Bueno es por los itzaes Los brujos del agua Quienes son No sabemos Pero son alguien ¿No? Y la Espléndida Muy arbolada Muy generosa En sus espacios Que Que es hermosa ¿No? Que va de Precisamente Va de Digamos De San Fernando ¿Eh? A Tanlum O sea El Circuito Coloñas Ya no sé En qué momento Deja de ser allá Cupules Tanlum Hubo una cierta Modificación Pero bueno Es una avenida Que honra A esta gente Que Pues Ya no fue Amiga De De los españoles Si no fue Adversaria En la resistencia Como lo fueron Los Cocomes Bueno Si este comentario Le gustó Suscríbase a este canal Si no Diga lo que le parezca Vea el próximo A lo mejor Si le gusta Adversaria 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 Gracias.